Y en otro caso judicial que ha generado gran interés público también, este miércoles la Fiscalía va a entregar copia de los chats de Luis Hermosilla a su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla, quien advirtió que publicará, hará públicas, digo, algunas de esas conversaciones. Hoy el gobierno manifestó estar tranquilo ante las posibles revelaciones de sus chats, mientras el Consejo de Defensa del Estado anunció que como interviniente en la causa también va a pedir una copia de las conversaciones del teléfono de Hermosilla. Esta vez caminará solo en este mismo lugar mientras su hermano continúe en prisión preventiva. En 48 horas Juan Pablo Hermosilla recibirá copia de los controvertidos chats de su hermano Luis en la Fiscalía Oriente. Abramos todos los llamados telefónicos y todos los mensajes que recibió Luis de jueces, ministros, miembros del Poder Judicial y fiscales. El dueño de esa información es Luis Hermosilla, yo tengo derecho como abogado de él a tener acceso a toda esa información, es un derecho procesal que tengo y yo obteniendo esa información la voy a hacer pública. La propuesta está latente, de esos WhatsApp ya se han revelado nexos conocidos como los fiscales Palma y Guerra, Andrés Chadwick, Sebastián Sichel, entre otros. Las polémicas que se han desatado por las conversaciones de Luis Hermosilla parecen ser transversales y ahora comienzan a circular algunos vinculados a personas del oficialismo. Conocida es ya la relación profesional de Luis Hermosilla que tenía con el jefe de asesores de presidencia Miguel Crispi, con quien existiría un patrocinio para representarlo. Y ahora se conocen conversaciones con la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, también ex ministra Zexpress, Anali Uriarte. La declaración, dijo, fue escrita por ella misma y enviada a otro medio de comunicación tras develarse los presuntos intentos de Luis Hermosilla al contactarla en medio de una de las aristas del juicio del caso Cabal, donde buscaba dar pie atrás a una acusación de estafa por parte de Natalia Compañón y en la que estaba en desacuerdo su expareja, hijo de la expresidenta Bachelet, Sebastián Dávalos. Frente a esta información le indiqué que no advertía por mi parte gestiones posibles de realizar, por lo tanto quisiera manifestar que nunca participé ni tuve relación de ningún tipo en los hechos y circunstancias relativas al desistimiento de la citada querella. Analia Uriarte camina recurrentemente por la moneda en su actual rol como asesora de la subsecretaría de interior. Aseguran en el gobierno estar tranquilos si es que otros nuevos antecedentes hacen salir a relucir a algún otro funcionario. Nosotros estamos sumamente tranquilos, no solo porque hemos hecho la revisión correspondiente, sino porque incluso la justicia tiene que avanzar independientemente de militancia, de cercanía. Es una máxima que ha puesto el presidente de la república. Los contactos de Hermosilla transversalmente ya conocidos trastocan no solo al mundo empresarial y judicial, sino también político. Y ante la tranquilidad citada por la ministra vocera de gobierno, también hay cautela por lo que podría pasar si es que se publican las conversaciones del penalista, de las que el Consejo de Defensa del Estado y otros creyentes también pidieron acceder a las copias. La pretensión de buscar ventajas políticas a partir de ese tipo de comunicaciones, más allá de los delitos, más allá de los conflictos de intereses, con indiferencia de quien sea, es un problema complejo para el sistema político en su globalidad. En un disco duro este miércoles la Fiscalía traspasará a Juan Pablo Hermosilla las 777 mil páginas de los chat tranquilos de su hermano Luis, de las que ya expertos cautelan no se sabrá todo, entre esos los chat, por ejemplo, que sostuvo con Miguel Crispi, los que estarían protegidos por el secreto profesional del abogado. No así, y si es que el defensor hace honor a su palabra, aquellas comunicaciones con ministros de la Corte, fiscales y demás personajes políticos que presuntamente le pidieron favores a Luis Hermosilla. Y esta noche el presidente Gabriel Boric al abandonar la moneda volvió a referirse a sus declaraciones respecto a Luis Hermosilla, que generaron polémica la semana pasada. Ahora el presidente reafirmó sus dichos respecto a que se alegra que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia. Escuchemos. Yo reitero y confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta la justicia como corresponde en Chile. Un robo con homicidio y dos menores de edad graves tras ser baleados en el contexto de una fiesta. Ese fue el preocupante balance del fin de semana en San Bernardo. El alcalde de la comuna pide que se declaren algunos puntos estratégicos como infraestructura crítica y así contar con apoyo de las fuerzas armadas para lugares como hospitales y estaciones del metro. Estaban sentados en esta banca de la comuna de San Bernardo cuando de pronto fueron asaltados. Dos certeros disparos acabaron con la vida de un hombre de 37 años, mientras que a otro le robaron su automóvil. Se trataría de tres personas que estaban compartiendo acá en un espacio público, en una plaza de acá en el lugar. Es la víctima fallecida con dos personas que no resultaron lesionadas y estaban bebiendo bebidas alcohólicas cuando son abordados por tres sujetos desconocidos que venían premonidos con armas de fuego. Todos durmiendo menos sentimos los disparos. ¿Cuántos disparos? Yo sentí tres, no sé si fueron más, pero yo sentí tres disparos. Este trágico hecho se suma a otra balacera el fin de semana, ocurrida en la misma comuna, que dejó a tres heridos, entre ellos dos menores de 12 y 17 años. En lo que va de este 2024 ya van 12 homicidios, según el sistema Stop de Carabineros en San Bernardo. Cifra que por la altura del año no pareciera alcanzar los 34 que se produjeron en 2023, según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados. El alcalde de esta comuna insiste que la solución pasa por la ley de infraestructura crítica. En el caso de San Bernardo, Hospital El Pino, que ha tenido dificultades tremendas esta última semana, Hospital Parroquial y cinco estaciones de tren donde miles de personas las utilizan diariamente. Y con eso nos permitiría los patrullajes fijos que tenemos ahí mixtos hoy día de Carabineros y Seguridad Ciudadana poder tenernos en los barrios patrullando y llevando más seguridad a las comunidades. El alcalde además entregó datos que podrían influir en la inseguridad y delitos violentos en la comuna. Por ejemplo, que San Bernardo tiene tan solo un funcionario de la PDI por cada 18.000 habitantes y un carabinero por cada 1.500 personas. Entonces este es un problema estructural de desigualdad que además también se complementa con las diferencias de per cápita, por ejemplo, que existen en comunas de la región metropolitana. Vitacura 1.500.000 pesos, San Bernardo 420.000 pesos. La cantidad de carabineros disponible en el territorio. Vitacura cada 800 personas, San Bernardo cada 1.500 personas, un carabinero. Entonces eso demuestra dos cosas. Primero, una política pública donde existen sectores o bolsones de pobreza sin equipamiento, sin áreas verdes, en hacinamiento, sin acceso. Versus recursos públicos que tampoco te permiten poder enfrentar esa problemática de fondo. Sin embargo, a juicio de expertos, una mayor dotación policial o patrullajes no estaría ligada por completo a una disminución de delitos violentos. Ha habido un aumento en los homicidios, ha habido un aumento en los delitos más violentos también. Y ese tipo de delitos lamentablemente no puede ser controlado a partir de mayor patrullaje policial. ¿Qué necesitamos para que disminuyan ese tipo de delitos? Mejora la persecución penal y en particular de organizaciones delictuales. Desde el gobierno le contestaron al alcalde que trabajan en el tema de una mayor dotación policial porque es el requerimiento de muchas comunas. La verdad es que la ausencia o la solicitud de más carabineros es una constante en todo Chile. La vive San Bernardo, la vive Chiloé, donde estuve el día viernes, la vive La Pintana, la siente aquí la alcaldesa Hassler. Es una realidad. Y por eso nuestro gobierno tiene una agenda para mejorar las dotaciones policiales. Una agenda que incluye medidas extraordinarias como traer de vuelta a funcionarios en retiro, reconversión de labores policiales administrativas para que las ejerzan civiles. Un difícil panorama en las comunas con menos recursos, que al parecer tendrán que seguir esperando por más policías para hacer frente a un delito terrible que atenta contra la vida de las personas, como lo es el homicidio.